El doctor Ronald Gamarra y el doctor Salazar, si no me equivoco, hace unos días reclamaban que no debíamos olvidarnos de las víctimas de la Cantuta. El doctor Gamarra mencionó una por una, habló que había maestros, directores de programas de bienestar, habló de jóvenes que fueron futbolistas, de actrices, y luego el doctor Salazar nos hizo recordar a las víctimas, luego nos hizo recordar a las víctimas de barrios altos, y de igual manera su condición de seres humanos. Pero como aquí se juzga la política de Alberto Fujimori, la política de Alberto Fujimori no sólo tiene, según la fiscalía, como víctimas a los agraviados de barrios altos y Cantuta. La política antiterrorista no generó fundamentalmente muertes, la política de pacificación de Alberto Fujimori lo que generó fundamentalmente es vida, y esas vidas también tienen que ser recordadas. Lo único si voy a pedir que me disculpen que no de los nombres, porque si no, ya no habría defensa. Porque en Amazonas se salvaron 354 mil 171 personas, en Ancash 983 mil 546, en Ayacucho 512 mil 438, en Huancabelica 400 mil 376, en Lima 6 millones 478 mil 957, es decir, se salvaron 22 millones 639 mil 443 personas, entre las cuales también había profesores universitarios, jóvenes artistas, jóvenes artistas, futbolistas, y muchas personas también de las calidades personales que ha referido el doctor Ronald Gamarra y el doctor Salazar al recordar a las víctimas. También deben estar estas 22 millones de personas, 639 mil 443 peruanos, dentro de los cuales obviamente se incluyen todos los presentes en esta sala.